Oigan, vamos a hablar de una reciente salida de Televisión Azteca. Ya ven que parece como si fuera la consigna de los nuevos jefes, ¿no? Como que la idea es, saquemos a todo aquel que represente el equipo de Alberto Ciurana. Que haya trabajado con Alberto Ciurana, que sea uno de los alumnos de Alberto Ciurana. Que se parezcan a Alberto Ciurana. Vamos a sacar a todos los pelones de asteo. No, en serio, parece como esta intención, ¿no? Van sacando uno por uno, porque yo no creo, me cuesta trabajo creer que todos fueran malos en su trabajo. O sea, que todos merecen ser despedidos. Me cuesta trabajo. Oye, pues es que Alberto Ciurana no creo que haya metido a alguien por nomás porque le caía bien, ¿no? No. Tenían que tener algo. Exacto. O sea, la misma Sandra, pues tiene una experiencia tremenda en Univision, ¿no? O sea, venía de un currículum padre y por eso estaba ahí. No estaba nada más porque sí. Ahora, de que al ser equipo Ciurana, en ese momento se convertían en enemigos, entre comillas, de Patty Chapoy y su equipo. Pues sí, también. Yo siento que de todas estas salidas que se están dando, sí tiene algo que ver Patty Chapoy, ¿no? O sea, sí, de alguna manera, Patty Chapoy es la mano que mece la cuna. Es la mano negra en esta historia. Entonces, ahora salió Mauro Castillejos. También ya salió, escribió a través de sus redes sociales. Cierro un ciclo. Ahora te digo, a ver, ciclo tres veces, ciclo. Cierro un ciclo. Ciclo, ciclo. Gracias, Benjamín Salinas y Memo Cueva por la confianza para manejar y crecer el canal de Amas. Ah, ok. Es el responsable de Betty la Fea y de estos. No, 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 es esa, este K7. No, él fue el responsable de Chisme No Like, de que Chisme No Like estuviera en Amas. Chisme No Like. Y todavía está Chisme No Like. Ahí sigue, pero lo han cambiado mucho de horario y aseguran que tiene los días contados en la televisión precisamente por esto. Mi maestro Alberto Ciurana, que en paz descanse. No, pues ya con eso. Ya. Con el que compartí 30 años en televisión. Ah, pues con razón. No, bueno. Era uno de los alumnos de Alberto. Claro que Pati Chapoy lo iba a correr sí o sí. Oye, pero qué mala, qué mala onda que hagan esto, ¿no? O sea, ya se murió Alberto Ciurana. Ya, olvide. O sea, Pati Chapoy sigue teniendo un odio a Alberto Ciurana más allá de la muerte. Suena muy rudo, pero así es. O sea, el señor ya se murió y ella sigue destruyendo a la gente que fue su familia laboral. Yo no sé si la Chapoy, nunca está, siempre anda de viaje. Nunca está. Mira, mi maestro Alberto Ciurana, que en paz descanse, con quien compartí 30 años en televisión. Sandra Esmester, por suerte, su equipo que obtuvo récord en 2021 y primer trimestre del 2022. Entonces, así están despidiendo a este hombre que se llama Mauro Castillejos, que está saliendo de Televisión Azteca. Pues en estas condiciones que en serio, en serio, yo sí creo que deberían de reflexionar, debería de darse un poco de cuenta la gente de la familia Salinas. Pues que siento que se están cometiendo injusticias en el camino. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, parece que la guerra entre trabajadores, equipos, sigue. Eso pasa, eso pasa. Cambias de equipo y se van todos. Si es como algo natural, pero no significa que esté bien. Es una cuestión que pasa muy seguido en todas las compañías, pero no significa que sea lo correcto, porque al final del día, o sea, a lo mejor este hombre estaba cumpliendo con su trabajo. Pero pues se ve que veo feliz, ¿no? ¿Eh? Les agradeciendo y mandando besos. O sea, Dios mío, ¿a dónde irán? No, creo que, pues a Telemundo. Es que todos los que salen, salen como ponen unos comentarios muy festivos. No, gracias, me voy a buscar otro camino, otros amores, otros rumos. Nadie pone, oigan, me despidieron y ya valió madre. Y el José. Ya, como le dijo Lucía Méndez a José, José, ya valió madre, José, ya valió. Así que dijera, ¿no? ¿Eh? A mí cuando me corrieron de una estación de radio, no me fui tan feliz. Te hubieras puesto, ya valió madre, Chuy.